Hola a todos, sean bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es José Luis Anticona. En esta ocasión quiero presentar nuevamente el segmento respondiendo los comentarios en mis videos, ya que hace un año aproximadamente había hecho un video con una duración de casi 20 minutos aproximadamente. Esta va a ser la segunda parte. Si quieren ver la primera parte del video, lo único que tienen que hacer es darle pausa y hacerle clic a la tarjeta que encontrarán en la parte superior derecha del video, la primera parte de ese video de respondiendo los comentarios en mis videos. En esta ocasión he querido hacer este nuevo segmento, ya que había recibido nuevos comentarios y me han pedido que los salude. Y que también saludar a todos aquellos que si sus comentarios han sido mencionados. Por eso voy a utilizar el aplicativo YouTube Studio para el móvil Android, la cual es muy útil y ahí podrán saber todo con detalle de lo que es, sobre las estadísticas en tus videos. Y cuantos comentarios y cuantos comentarios y cuantos comentarios y cuantos comentarios has recibido y cuantos comentarios has recibido y cuantos personas vieron tus videos. Vamos a comenzar con los comentarios que he recibido durante el inicio de enero y febrero de este año 2020. En el video anterior que era de promocionando sus canales parte 13, fue el último video que he subido, en la cual he recibido varios comentarios. Un saludo para la Jinger, que ella comentó diciendo, éxitos de verdad muy buenos y buena colaboración que haces. Muchas gracias para ti la Jinger por tu comentario. Alex Pichente B me dice, saludos amigos, promocionan mi canal. Ok Alex, no te preocupes, tú tienes que mandarme el link del video anterior, o sea de promocionarnos sus canales parte 13, el link del video o de tu canal para que esté anotado en el próximo video. Jardy Falero dice, saludos amigos, Dios te bendiga. Ok, muchas gracias Jardy Falero, saludos desde Lima, Perú y esperemos que todo te vaya bien. Vamos a ver, vamos a ver, Sauleko Channel dice, saludos cordiales desde Venezuela, buen video. Ok, muchas gracias para ti también, Sauleko Channel, no sé si está bien pronunciado, pero bueno, esperemos que todo te vaya bien. Sé que en Venezuela está pasando temas muy complicados, ya que son noticias de lo que está ocurriendo en el transcurso de lo que va en este año 2020 y bueno, pues espero que todo te vaya bien a ti y suerte. Muy bien. Ahora, pasemos a otro video, el cual se trata de un conmovedor video para compartir con ustedes. Por si no lo saben, el video se trata de el hijo de un pastor de una iglesia, mientras repartía los volantes, fue a casa de una persona mayor, en el cual ella ha tenido un momento muy difícil, una vida muy triste, como cualquiera que puede suceder en el transcurso de los tiempos, en su vida personal y bueno, pues, gracias a el hijo del pastor y esa señora mayor, este, ¿cómo se llama?, le cambió la vida, agradeciéndole y agradeciendo a Dios por todo esto. Y también he recibido también comentarios. Por ejemplo, este que voy a mencionar. GrisArcosBlog respondió, muy buena historia. Muchas gracias a ti, GrisArcosBlog. ÁngelRap07 dice, qué hermoso. Pues, muchas gracias para ti, ÁngelRap. Espero que todo te vaya muy bien. Nadia Olion, no sé si está bien pronunciado su apellido, pero bueno. Ella comentó, qué historia tan bonita, bendiciones para todos. Igualmente para ti, Nadia, eres de España. Saludos hasta toda la gente de España. Y también para todos los que me siguen a mi canal, ya que tengo ahora suscriptores que son provenientes de España. Y bueno, pues, esperemos que todos y cada uno lo pasen bien. Y esperemos que sigan así. A ver, dice, Sequena HSBSKD dice, muy buena reflexión. Ok. Gaby Neury dice, lindo mensaje. Ok, muchas gracias para ti también. Gio Mazariegos, después de tiempo, dice, excelente mensaje. Bueno, pues, muchas gracias para todos los que comentan. Y bueno, pues, vamos a seguir viendo los comentarios. A ver, este otro. Adriana Martínez dice, hola, saludos, amigo. Qué hermoso video. Me gusta mucho. Gracias por compartir. Un abrazo de California. Buenas tardes. Ok. Muchas gracias, Adriana Martínez, por tomarte unos minutos para ver mi video y dejar un comentario, el cual se los agradezco bastante. Jardí Falero, bueno, ya lo había saludado y me dice que él es de Piura, Perú. O sea, compatriota Jardí Falero, tienes mi cordial saludos. Muchas gracias por tu visita y, bueno, a ver. Lorelinda Román dice, muy bonito, sigue adelante. Muchas gracias, Lorelinda Román. Saludos hasta Bolivia. Muchas gracias por tomarte unos minutos de ver mi video y esperemos que también sigas visitando y dejándome algún comentario para los próximos videos. Bueno. Ahora vamos a este, otro, otro video. A ver, vamos a ver. Tengo varios comentarios que me han estado llegando y, bueno, solamente voy a mencionar unos cuantos. A ver. Con Mari de todo un poco dice, saludos amigos y feliz noche. Que la pases de lo mejor éxito en todo. Buena promo. Ok, gracias, este... Con Mari de todo un poco. Muchas gracias. Saludos acá desde Perú. Y esperemos que todo te vaya bien. Y, bueno, pues, acá la Alejandra Producción dice, qué buenos métodos para ti y tus suscriptores. Crezcan felices y éxito. Ok, muchas gracias, Alejandra Producción, por tomarte unos minutos de ver mi video. Y, bueno, pues... Acá, este... A ver, otro comentario dice, tu estilista en casa. Dice, hola, José Luis Candier de Canal. Antes era Cocina Logis. Qué alegría verte, amigo. Buen trabajo. Ah, ya, Cocina Logis. Bienvenido y saludos. Muchas gracias. Acá, ahora se llama tu estilista en casa. Muchas gracias para ti y que Dios me lo bendiga porque de vez en cuando dejas algún comentario. Y, bueno, pues, ojalá que todo vaya bien. A ver, María Mercedes Yoti Candela dice, felicitaciones por tu re lindo canal, amiguito. Te sigo desde España. Un abrazote. De gracias. Ok, gracias, María Mercedes desde España. Muchas gracias. A ver. Por último, para terminar con este video. Tributo a la vida, dice, interesante tu espacio. Me gustó. Aquí me quedo. Ojalá puedas visitarme. Feliz día. Igualmente para ti, este, tributo a la vida. Que has temido la gentileza de ver mi... Este, ¿cómo se llama? De haber, este, da una visita a mi canal. Y, bueno, pues, se falta que todo vaya bien. Militar Gamer 10 dice... Ey, buen video. Bro, te mereces tu like y que tengas muchos éxitos en tu canal. Ok, muchas gracias para ti, Militar Gamer 10. Y, bueno, pues, para cerrar este... Cerrar este... ¿No qué? Ahí otro. Ya. Y bien, California dice, excelente trabajo. Aquí andamos confirmando. Ya rato por aquí. Espero que te guste mi espacio. Excelentes promociones. Ok. Muchas gracias para ti también, mi vida en California. Muchas gracias por ver mis videos. Por dejarme tu like y un comentario. Y, bueno, pues. Esperemos que todo te vaya bien. Y que todo sea de mucha prosperidad. Bueno, amigos. Esto ha sido todos los... Algunos comentarios que he recibido durante los meses... Los meses de enero y febrero de este año. Si tu comentario te ha sido... Mencionado... Mencionado. Y... Y al parecer te ha alegrado. Déjalo debajo en la caja de comentarios. Y ya... Más adelante, cuando reciba nuevos comentarios, este... Estaré creando un nuevo video de promociones... De respondiendo comentarios de mis videos. Y también seguir haciendo lo que es promocionando sus canales. Ok. Muchas gracias por tomarte unos minutos de atención. Les habló José Luis Anticona. Gracias por ver mi video. Y nos vemos pronto. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!